Acá lo principal es, principalmente, tomar las medidas de precaución. ¿En qué sentido me refiero? Primero, asegurarse cuando nos retiramos del inmueble, así sea por lapsos cortos de tiempo, cerrar, dejar todo con medidas de seguridad, revisar. Lo ideal y lo lógico es que no pase nada, o sea, nadie tiene por qué ser víctima de ningún hecho delictivo. Pero bueno, los tiempos en que vivimos, hoy por hoy, lamentablemente, nadie está exento de ser visitado, lamentablemente, por los amigos de lo ajeno. Y si bien el móvil está patrullando, está constantemente dando vueltas por las calles de la localidad, en el poco tiempo que estoy acá veo que es una localidad bastante grande y por ahí no se puede estar en todos los lugares. Entonces, una recomendación, por más que sea, si mi ausencia en el inmueble va a ser por un lapso corto de tiempo, no importa, cerrar con las medidas de seguridad, verificar y si es necesario avisarle a un vecino o a un familiar de confianza, sobre todo si me voy a ausentar ya sea por el fin de semana o por varias horas, de que el inmueble va a estar sin moradores, que le den una vueltita. Entonces, ¿a el fin de qué es esto? Prevenir. Pero bueno, esa es la recomendación que se debe tener en cuenta, ¿no? Entre todos, si tomamos esas medidas de precaución, les puedo asegurar que las probabilidades de ser víctima de un hecho se disminuyen notablemente. Así que bueno, aprovecho la oportunidad del medio para poder pedirles eso a la sociedad. Por otro lado, también quiero comentarles que el fin de semana, y más teniendo en cuenta que estamos en plena temporada de casa, se ha coordinado un operativo en zonas rurales. Ya desde el día jueves por la tarde empezamos, lo estamos haciendo en forma conjunta con el personal de la Unidad Regional Departamental General Roca, más precisamente con la gente de la comisaría del Campillo. Lo hicimos también con la gente de la comisaría de Coronel Moldes, con la gente de San Basilio. Estamos coordinando patrullajes, controles vehiculares. Esto es por si algún vecino se topa con la presencia en zona rural de móviles policiales o de controles policiales que no se alarmen. Simplemente estamos coordinando y llevando adelante medidas preventivas para disminuir al máximo lo que es los delitos en zona rural. Gracias a Dios, hasta este momento no tenemos registrado ningún acto ilícito en lo que es jurisdicción de Vicuña y Maquena durante el fin de semana, por lo cual consideramos que es bastante productivo el operativo que se llevó a cabo. Lo vamos a seguir haciendo, así que estamos totalmente dispuestos a escuchar a la gente de la zona rural si tienen alguna duda que se lleguen y si no, que no se alarmen si ven los móviles. La intención justamente es llevar mayor presencia policial en las zonas rurales. Estamos visitando los establecimientos educativos, puede que lleguemos a visitar el establecimiento rural. Hemos acudido a dos o tres llamados que nos han solicitado por presencia de vehículos. Hemos llegado, hemos identificado. Bueno, gracias a Dios, trabajando coordinadamente también las probabilidades de que ocurren actos ilícitos y más, teniendo en cuenta las dimensiones que tiene la jurisdicción rural, van a ser menores. Oficial, permítame preguntar al respecto a aquella gente, usted ha sido recién, bueno, que estamos en temporada de caza. Aquellos que tengan pensado salir a cazar, ¿tienen que tener qué cosa? Por ejemplo, permiso, las armas reglamentarias, ¿cómo es? El permiso lo otorga la agencia de ambiente, exactamente, de fauna y de ambiente de la provincia, por lo cual hay que solicitar el permiso mediante la web del gobierno y, obviamente, independientemente del permiso que se tiene, las armas deben estar en regla con la correspondiente documentación que deben tener, o sea, ser legítimo usuario, tener el arma, obviamente, asentada, como corresponde, y en ese sentido, con el permiso no va a haber ningún problema. Obviamente, queda terminantemente prohibido realizar la práctica de caza en los caminos públicos, por ende, tienen que tener un permiso también del establecimiento rural o campo donde están llevando a cabo la caza. Es básicamente eso lo que se está exigiendo a la hora de los controles correspondientes. Gracias.